Número 4, Saiki Kusuo del anime manga La Desastrosa Vida de Saiki Kusuo. Es el psíquico más poderoso de su mundo, teniendo en su disposición demasiados poderes como telequinesis, proyección astral, hipnosis, hasta poderes inútiles como convertir la colección de figuras de acción de su padre en arena, o el de ser un nudo a un tallo de cereza con su lengua. Pero el primer poder que usó Saiki fue el de la transformación. En el capítulo 131 del manga, Saiki nos cuenta que cuando su madre estaba embarazada, cada vez que se hacía una radiografía, Saiki estaba transformado en cosas raras. Aunque en las últimas radiografías, Saiki era un chico, por lo cual fue una sorpresa que éste haya nacido como una mujer. Una hora después volvió a ser un hombre. Saiki se ha transformado en su contraparte femenina a lo largo de la serie. Su nombre fue revelado en el capítulo 37 del manga, este era Saiki Kusuko. Pero luego se cambió el nombre desde el capítulo 131 a Saiki Kuriko. Dime qué te pareció el video. Cualquier opinión es bienvenida en la caja de comentarios. Adiós.